A mi no me interesa, a mi no me interesa, quiero estar sin favor No me vengo a la hora que estoy, quiero estar contigo Quiero estar sin favor, no me interesa, quiero estar sin favor A la demostrarles a todos los que no somos pimpinos Me sube la bala, no te abandoné, y al final es eso, no lo crezca Nadie va a citar, no lo crezca Hay ya que nunca abandonó la guerra de la calle Acá está el rollo que siempre voy a estar a tu lado Aplausos